¡Suscríbete al canal! Y si les dijera que los podemos hacer aún más cool agregándoles pedazos de encaje, ¿me creerían? Vamos a hacer esta idea juntas y veamos el material que necesitamos. El material que necesitamos es jeans, tela de encaje, tijeras y pistola de silicón. Ahora sí les platico cómo va a estar la cosa. Tenemos unos jeans, tienen que estar rasgados, no está fácil de conseguirlos, creo que todas tenemos algún par en el clóset. Lo que vamos a hacer es cortar todos estos hilitos, vamos a voltear los jeans y pegar esta tela de encaje. Aunque no lo crean, podrían usar la tela que quieran. Yo los he visto con telas estampadas, con telas con alguna aplicación o encaje del color que sea y se ven muy cool. ¡Hagámoslo! Vamos a voltearlos como primer paso para poder trabajar mejor. Escogí un tiro más suelto, son entre boyfriend y mom jeans. Ya que los tengo así, voy a cortar únicamente los hilos, no me le corten a los jeans. El chiste es que se vea naturalito. Ya que los tenemos así, lo que vamos a hacer es cortar tela. No es necesario seguir la forma, pueden ser cuadrados, solo que sí estén bien, bien pegados. Pueden incluso coserlo, ¿eh? Aquí lo hago de la manera más sencilla. Ya los tenemos listos, nos vamos al siguiente lado. Aquí solo quiero cortar este y este, lo demás se va a quedar así. ¿Qué tal de lindos nos quedaron? Se los dije, ¿eh? Tendrán un par nuevo de jeans y el más original de todos. ¿Qué tal? Unos jeans nuevos, increíbles, ideales para estrenar este fin de semana. Nos vamos al último corte. No se pueden mover porque estamos a punto de revelar estos looks con bralettes. No se los pueden perder. Regresamos. No se pueden ver. No se pueden ver. No se pueden. No se pueden ver. Improно de tej.